El siguiente cortado que vamos a proyectar es el ganador del premio del jurado. Tenemos aquí a Rafa Ríos, miembro del jurado, que va a entregar el premio. Hola, buenas tardes. Pues el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Corpo de Trajes es para Por Siempre Jamón, de Ruth Díaz. Ella no ha podido venir y recoger el premio en su lugar, Nuria Gabú. Gracias a todos, sé que Ruth está muy contenta con el premio. Os dan gracias, le está feliz. Está trabajando mucho, cosa que festejar. Pero sobre todo es que ahora le toca hacer de mami, que es algo que se lo puede hacer ella. Así que no hay cover, yo aquí puedo venir. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Como amiga y compañera de Ruth, que he visto el amor, el empeño y todo el esfuerzo que hay siempre en todo lo que hace, supongo que eso os va a llegar fácil con su historia. Nada más, que disfrutéis y yo lo guardo hasta aquí a la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!